Eh, ¿sí? ¿Cómo? Última cena. Yo no comío, weón. Anótame, no. Me la tengo que acordar. Voy a la otra. Una cortita nomás, ya. Ya chá, ya chá, weón. Bueno, una niña llega desesperada donde la mamá, le dice, mamá, mamá, por favor, me tienes que llevar a un higiénico-psiquiatra. Pero, ¿por qué mi higiénico-psiquiatra? Porque cada vez que me meten en el pico me vuelvo loca.